Recuerda que si te quieres ahorrar unos dinerillos tanto en juegos como en tarjetas prepago, no dudes en visitar Instangaming con el enlace que encontrarás en la descripción. Descuentazos para lanzamientos, para todo lo que quieras, así que ya sabes, y además de paso, ayudas a este canal. Muy buenas a todo el mundo y bienvenidos a un vídeo más. Bueno, hoy día importante, viernes y además para repasar lanzamientos videojueguiles. Yo creo que es felicidad absoluta. Viernes y lista de juegnicos para comprar. Ya está, yo con eso ya tengo la vida resuelta. Pero si os parece, vamos a empezar un poquito a comentar todo lo que tenemos, porque la verdad, vamos con un mes de marzo muy bien estructurado, ¿de acuerdo? Tenemos un mes de marzo con grandes lanzamientos, pero también con otras pequeñas sorpresitas que yo creo que a mucha gente le van a gustar. Otra cosa es que el tiempo nos permita o no jugarlas, porque ya os digo que estamos hasta arriba de grandes lanzamientos. Y si os parece, vamos a empezar y lo hacemos por el viernes día 1, donde nos encontramos The Mobius Machine, disponible para PC, Playstation 5 y Xbox Series. Tenemos un metroidvania de una estética muy bonita, la verdad que visualmente el juego se ve espectacular. He tenido la oportunidad de jugar algunas versiones anticipadas gracias a los desarrolladores y las sensaciones que he tenido con el título están muy bien, ¿de acuerdo? Un metroidvania donde vamos con una especie como de astronauta, tenemos que ir desbloqueando nuevas zonas, entrando por una especie como de instalaciones que han sido tomadas por unos entes alienígenas. Y ya os digo, muy muy chulo, muy descafeinadito, por decirlo de alguna forma, por lo que creo que puede encajar muy bien como juego de desengrase. Además, un metroidvania, que eso siempre está bien. Seguimos con el lunes 4 y nos encontramos, para mí, uno de los grandes bombazos del mes, The Taumaturge, disponible para PC, Playstation 5 y Xbox Series. Ya hemos hablado mucho de este juego, de hecho sabéis que originalmente estaba previsto para el mes de febrero, pero finalmente se retrasó y sale ya en marzo. Y tiene muy buena pinta, tenemos un CRPG donde estamos un poco en el mundo real, pero también en una frontera con el mundo paranormal. Nuestras decisiones van a tener impacto en la historia, todo va a cambiar un poco, depende de lo que hagamos. Y además, visualmente, tiene una pinta increíble. Debo decir que este juego también, como he dicho ya, bueno, lo llevamos siguiendo aquí mucho en el canal. Y también los desarrolladores me han estado hablando un poquito de él, de algunos aspectos que no quiero comentaros. Porque, bueno, yo creo que son interesantes para descubrirlos por uno mismo. Pero sinceramente, uno de los que posiblemente sean grandes tapados de este mes de marzo. Nos vamos ahora al martes 5 y tenemos The Outlast Trials disponible para PC, Playstation 5 y Xbox Series. Bueno, en este caso, comentaros que este título es una entrega de Outlast, pero sabéis que es un poco rollo así como de pruebas, cooperativo. Estuvo en Early Access en PC, ahora llega a su versión final ya para todas las plataformas. Que, por cierto, no he dicho ni Play 4 ni Xbox One, ¿de acuerdo? También sale para Play 4 y Xbox One. ¿Por qué no seguir estirando la intergeneracionalidad, verdad? Y bueno, ahí quedaría. Nos vamos ahora al miércoles día 6 y tenemos Reveal, disponible para PC, Playstation 5 y Xbox Series. Un título que sinceramente desconocía bastante, pero que tiene muy buena pinta. Hablamos de un juego de terror psicológico, con puzzles, con sus momentos dramáticos, con sus escenarios que son muy bonitos. Ya os digo, un juego que puede ser una de las sorpresas dentro del terror, porque como llevo diciendo mucho tiempo, yo creo que es una de las cosas que he dicho, sobre todo en 2023, ¿no? Los mejores juegos de terror que nos han llegado han sido dentro de la industria AA. Y este Reveal tiene así como ese toquecillo AA, que ya veremos qué tal le sienta, pero desde luego pintaza. Nos vamos ahora al jueves 7 y tenemos Asdask Falls, disponible para Playstation 4 y Playstation 5. Ya sabéis que este título, que es una aventura narrativa, llegó originalmente a Xbox, tanto Xbox como a PC. Yo lo jugué, de hecho, en Xbox Series X. Y es un título muy interesante, que como digo, ahora llega a la plataforma de Sony. En lo personal, tengo que decir que la primera mitad del juego me gustó mucho, me pareció súper interesante. Y la segunda mitad, sin ser mala, por supuesto, pero sí que como que se desinfla un poquillo, ¿de acuerdo? Pero aún así, pues es un juego que dentro de su género me parece un título muy interesante, como digo, y recomendado. Además lo tenéis analizado en el canal, ¿de acuerdo? Nos vamos ahora al viernes 8 y nos encontramos con un pesito pesado. Unicorn Overlord, disponible para Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series y Nintendo Switch. Bueno, ya sabéis que aquí tenemos el nuevo trabajo de la gente de Vanilla Ware, en este caso junto con Atlus, que me entra el hipo ahora. Ya me jode, siempre me pasa que grabo. Y tenemos un juego de estrategia, donde es una estrategia táctica, que en realidad no manejamos nada como tal, sino que gestionamos un poco las unidades y las unidades se encargan del combate. Es un género curioso dentro de la estrategia, no para todo el mundo, pero desde luego interesante. Desde mi punto de vista, al ser de Vanilla Ware, ya está, ya está vendido para mí, pero sí que me sorprende, por ejemplo, que salga para todas las plataformas y no salga para PC, ¿de acuerdo? Es curioso, por lo que he podido ver, no hay versión para PC. Entendemos que tarde o temprano la habrá, igual que el resto de juegos de Vanilla Ware, pero de momento nos quedamos un poquito, como digo, con las mencionadas versiones de Play 4, Play 5, Series y Switch. Nos vamos ahora al martes 12 y tenemos un clasicazo, un clasicazo que ya veremos cómo sale. Hablamos de Contra Operation Galuga, disponible para PC, Play 4, Play 5, Xbox One Series y Nintendo Switch. Bueno, un remake, entre comillas, de Contra, aunque habrá que ver cómo lo estructuran, porque el original es un juego que dura media hora, un poquito más, tal vez. Por eso mismo, obviamente, para los estándares actuales se quedaría muy corto, ¿no? Entiendo que habrán añadido muchísimo contenido, habrán metido muchísimas cositas. De hecho, parece que hay como personajes desbloqueables y todo. Un poco también como un homenaje a Probotector, ¿no? Que podemos elegir a un robot por lo que he estado viendo por ahí, o desbloquearlo al menos. Y, bueno, pinta muy chulo. Ya sabéis que Contra era el Dark Souls de la época. De hecho, a ver, fuera de coñas, Contra es, yo creo, uno de los videojuegos más difícil que yo he jugado en la vida, ¿vale? En la vida, con diferencia, mucho más difícil que la saga Souls, etcétera, etcétera, infinitamente más. Y es un título que, ya os digo, pica mucho, ¿eh? Cuando empiezas y tal dices, uff, con la picada que llevo, vamos, me lo acabo por mis santas narices. Maravilloso. Veremos, como digo, qué tal queda este remake. Nos vamos ahora al jueves 14 y tenemos Guild, llegando a Nintendo Switch. Ya sabéis, el trabajo de la gente de Tequila, que estuvo primero en Stadia como exclusivo. Stadia ya no Stadia en ningún lado. Y luego ha llegado al resto de plataformas. Todavía no lo he jugado este título. Me gustaría jugarlo en alguna de sus versiones. Pero ya sabéis que el tiempo, pues como digo siempre, no da para todo. Así que tarde o temprano, desde luego, sí que prometo jugarlo. Pero cuando haya un poquito más, pues, de terreno despejado, ¿de acuerdo? Seguimos en este jueves 14. Y tenemos High Water. Disponible para PC Play 4, Play 5, Xbox One Series y Nintendo Switch. Este título, recordemos, que lo vimos en algún evento. Creo que lo vimos, juraría, que en un Nintendo Direct. Pero también anteriormente lo vimos posiblemente en el Summer Game Fest. Y estamos ante un juego rollo posapocalíptico. Un poquito concepto Waterworld, ¿de acuerdo? Pero es un RPG donde tenemos un combate por turnos. Tenemos también algún que otro elemento de medio puzzle plataformero. Tiene muy buena pinta este juego. Ya cuando lo vimos en su momento dijimos, ostras, pinta muy chulo. Y sinceramente es uno de los que me hace tirín a lo largo de este mes. Por lo que seguramente le demos una mascadita interesante, ¿vale? Seguimos en el jueves 14, ¿vale? Por si no tenéis suficiente este día. Y nos vamos ahora con Star Wars Battlefront Classic Collection. Disponible para PC Play 4, Play 5, Xbox One Series y Nintendo Switch. Bueno, pues una remasterización de Battlefront, ¿de acuerdo? Muy interesante. Se va a mantener el juego online. Esto es muy importante porque van a meter el juego online. Creo que era de 64 jugadores, si no recuerdo mal. Que era lo que tenía previsto para este remaster. No sé si la entrega original era 64 también. Creo que sí. No me acuerdo. Pero, a ver, es cierto que como remaster se ve. Pues eso, es un remaster, ¿de acuerdo? Ya está. No le pidáis peras al olmo. Pero el tema del online... A ver, un Battlefront siempre es un Battlefront, ¿no? No sé hasta qué punto funcionará, como digo. Yo creo que es interesante. Tal vez no sea una de mis prioridades, debo decirlo. Pero, aún así, le deseo lo mejor. Yo creo que puede ser un producto cuanto menos curiosete. Viernes 15. Kingdom Come Deliverance para Nintendo Switch. Bueno, increíble. Kingdom Come Deliverance, un juego que aquí hemos hablado muchísimo en el canal. Y tengo muchas ganas de ver cómo funcionará esto en una Switch, macho. Porque en PC está optimizado, pero con el culo directamente. Entonces, llevar este juego a Switch, yo no sé quién se ha encargado del port, pero tiene que ser Jesucristo en bicicleta. Bueno, espero que funcione bien de verdad, porque es un juegazo tremendo. Kingdom Come Deliverance es un proyecto que a mí me sigue pareciendo una maravilla. Ya sabéis que, además, fue uno de los proyectos mediante financiación colectiva más ambiciosos de Europa. Si no el más ambicioso, no sé si se ha superado dentro de Europa lo que recaudó este juego. Pero ya os digo, fue un pelotazo. Y me alegro que finalmente llegue a más plataformas. Seguimos en este viernes 15 y tenemos Outcast 2 A New Beginning, disponible para PC Play 5 y Xbox Series. Bueno, en este caso tengo que decir que me gusta mucho, por supuesto, ver el regreso de Outcast. Pero yo creo que el regreso es un poco uso de licencia. Me refiero, licencia y tal, para vendernos un juego que no sé hasta qué punto está muy conectado con el original dentro del apartado jugable. Ya os digo, no sé, me gusta el gameplay, pero es como que es extremadamente arcade, por decirlo de alguna forma, ¿no? Para mí este juego se va a quedar un poquito en el momento de, o sea, en el momento no, en el rincón de la espera. Ya veremos qué tal sale, quiero ver opiniones y leer opiniones de mucha gente al respecto. Pero bueno, oye, tenemos Outcast 2, está guay, así que, como digo, veremos en qué queda la cosa. Nos vamos ahora al miércoles día 20 y, ojito, cuidado, que tenemos Alone in the Dark llegando para PC, PlayStation 5 y Xbox Series. Bueno, para mí prioridad también. Es que, bueno, prioridad... Es que no estás a basto ya, entramos en el momento tocho del mes, ¿vale? Pero tengo muchas ganas de jugar a este Alone in the Dark. Lo que se ha visto me gusta mucho, es cierto que es un título muy de factura AA, se siente en animaciones, en modelados, en muchísimas cosas. Pero me gusta mucho lo que hemos podido ver a nivel de gameplays porque tenemos exploración, tenemos puzzles, tenemos esos elementos, ¿no? Súper clásicos que encontrábamos, como digo, pues en las entregas más originales. Y me hace mucha, mucha ilusiones ese tipo, ese estilo de juego que a mí me encanta. Y por ello, pues obviamente, lo voy a jugar muy fuerte. No sé si va a ser de ultralanzamiento porque ahora veréis qué mes tenemos, pero, no sé, desde luego lo compro día 1 seguro. Eso, sin lugar a dudas. Nos vamos ahora al jueves 21 y tenemos Horizon Forbidden West llegando a PC, ¿de acuerdo? Por lo que, bueno, pues un título que tenemos analizado en el canal. De hecho, lo analicé junto a Rafa Jiménez. Creo que a mí me gustó muchísimo. Creo que es muy superior a la primera parte en todo, mecánicamente, narrativamente. Y me alegró un montón, como digo, de que este título finalmente llegue a PC. Porque recordemos que la parte anterior, o sea, se la primera parte, pues ya estaba en la plataforma. Así que, maravilloso. Nos vamos ahora al viernes 22. Madre mía, al viernes 22, eh. Dragons Dogma 2, disponible para PC Play 5 y Xbox Series. Y es, para mí, el grande, el grande del mes, sinceramente, el núcleo, ¿no? Increíble lo que se ha enseñado en Dragons Dogma 2. Pinta espectacular. Muy fiel a la primera parte, a nivel mecánico, a nivel de combate. Pero, obviamente, adaptado a lo que son los tiempos actuales, ¿no? Yo creo que va a ser un bombazo este juego, sinceramente. Y, vamos, para mí es la prioridad del mes. Pase lo que pase, Dragons Dogma 2, día 1, lo voy a empezar y lo voy a acabar. O sea, tal cual. Y seguimos en este viernes 22 y tenemos Rise of the Running llegando a PlayStation 5. Que es un poco, pues, esta coincidencia que, lamentablemente, no creo que le haga ningún favor a Rise of the Running. Bueno, no lo sé. No sé si, como al ser una exclusión de una plataforma y el otro multi, ya veremos un poquito cómo se lleva, ¿no? Compartiendo este día. Pero, indudablemente, Rise of the Running también pinta muy chulo. Se ha visto un combate súper rápido, súper directo. Yo creo que va a ser un juego, como digo, dentro de lo que es el factor Team Ninja, pues, va a estar guay. Y veremos un poco. En mi caso personal no va a ser prioridad del mes, tengo que decirlo. Porque yo me voy a centrar en Dragons Dogma 2. Cuando termine Dragons Dogma 2. Dependiendo un poco de las críticas que ha recibido, pues, este Rise of the Running. Me animaré más o me animaré menos. Ya iremos viendo un poquito cómo va la cosa. Pero, bueno, desde luego, pinta muy bien. Y seguimos, en este viernes 22, con Princess Peach Showtime. Disponible para Nintendo Switch. Ya sabéis, este juego donde tenemos a la princesa Peach. Yendo como por escenarios que han sido de un teatro, ¿no? Que han sido como tomados por no sé qué. Vamos a tener como diferentes mecánicas jugables. Muy interesante. Obviamente, a ver, viendo lo que hay, de acuerdo, este juego se queda muy, muy en la cola. Para mí, a título personal. Pero es, desde luego, una propuesta cuanto menos curiosa, diferente, con los personajes, pues, de toda la vida. No, en este caso, con la princesa. Así que, veremos qué tal queda. Nos vamos ahora al lunes 25. Me está secando ya la boca de tanto juego que hay. Esto es horrible. Y tenemos Ender Magnolia, disponible para PC, eso sí, llegando en Early Access, ¿de acuerdo? La continuación de Ender Lilies, que vimos anunciada en el Nintendo Direct, solo que en este caso, como digo, con un Early Access que sale en PC. Y con una versión final, que supuestamente llegará también en este 2024, sin una fecha establecida, que saldrá para todas las plataformas. De acuerdo, hablamos de PC, Xbox One Series, Play 4, Play 5 y, por supuesto, pues, Nintendo Switch. Pero su Early Access, como es habitual, empieza en PC. Yo no lo voy a apoyar. Debo decir que no lo voy a apoyar el mes. O sea, estáis viendo este mes. Lo siento, un Early Access no me entra para nada. Lo dejaremos un poquito para más adelante, cuando esté en su versión final. Y terminamos con el martes 26 con Bulkwark, Falconer Chronicles, disponible para PC, Play 5 y Xbox Series. Pues tenemos una especie de City Builder, ¿de acuerdo? City Builder con toques RTS, donde vamos manejando como una serie de naves, construyendo ciudades, así muy bonitas, además en lo visual, ¿no? Y, joder, me ha dejado bastante loco este juego. Nuevamente, no va a ser uno de los que vaya a priorizar en el canal a lo largo de este mes. Pero creo que es un título muy bonito y si realmente funciona bien como City Builder y también con esa mezcla, ¿no? De concepto RTS, con combates, etcétera, pues puede ser un juego, ya os digo, muy llamativo, ¿eh? Lástima el mes en el que sale y en el momento en el que sale, porque hay un colapso ahí bastante importante. Pero, indudablemente, título cuanto menos curiosete, ¿no? Y, bueno, y con esto, gente, ya hemos terminado. ¿Queréis más? No, no, yo creo que ya está bien, porque, joder, macho. Me quedo contento con este mes, indudablemente. Va a haber que hacer, como digo, pues bastante... Vamos a tener que ser selectivos, ¿no? Para poder jugar un poquito todo lo que se nos presenta. Pero, indudablemente, hay juegos muy buenos y muchos de ellos, obviamente, pues los traeremos aquí al canal. De momento, esto es todo. Me despido, gente. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Si os ha gustado este vídeo, apoyadlo con un buen like. Que cuesta un cristo de hacerlo todo. Sobre todo lo que más me cuesta de hacer son los rótulos, ¿vale? De rotular chorrocientos juegos. Hay un rótulo, rótulo, rótulo. Es un coñazo que flipas. Pero, bueno, se hace porque hay que hacerlo. Y queda muy bonito en el canal tener esta buena lista de lanzamientos. Nada más, gente. Un abrazote. Muchas gracias por vuestro tiempo. Y que tengáis un grandísimo fin de semana. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!